Y nuevamente, Fabián Zoria Dime dónde, yo te lo ruego, dime dónde Tengo que ir pa' olvidarte, si a la luna o a marte Dime dónde, si a Buenos Aires o Chaco, dónde Tengo que ir pa' curarme, la locura de amarte Isabelina Flores y José Capes, con cariño Dime, por qué será que todo se valora Cuando ya no lo tienes y no hay chance Y volverlo a conseguir Dime dónde, yo te lo ruego, dime dónde Tengo que ir pa' olvidarte, si a la luna o a marte Dime dónde, si a Buenos Aires o Chaco, dónde Tengo que ir pa' curarme, la locura de amarte Dime dónde, yo te lo ruego, dime dónde Tengo que ir pa' olvidarte, si a la luna o a marte Dime dónde, si a Buenos Aires o Chaco, dónde Tengo que ir pa' curarme, la locura de amarte Pablito la mazmorra, tírate una letra más Dime dónde, si a la luna o a marte Dime dónde, si a la luna o a marte Tengo que ir pa' אפ Dime dónde, si a la luna o a marte Dime dónde, si a la luna o a marte Dime dónde, si a la luna o a marte